Bueno, pues continuamos por aquí, la fiesta de Halloween por Málaga y esperemos que no me convierta en piedra hoy. La medusa, oye, ¿cómo te lo estás pasando por aquí en la feria? En la feria, iba a decir, en Halloween en Málaga. Yo muy bien. ¿Por qué has venido disfrazada de esta forma? Cuéntame. Ah, porque yo soy una persona muy original. No, desde luego. ¿Ha sido el único disfraz que hemos visto de la medusa hoy aquí? Normal. ¿Y qué tal la festación está teniendo tu disfraz? ¿Te han acercado mucha gente a hacerte fotos y eso? Sí, hijo, pero no, follo. Mentira, es una broma. Esto no será para ninguna televisión, ¿no? No, no, esto es para un canal de YouTube, no te preocupes. Ah, bueno, pues eso, que no convierta a nadie en piedra, es mi decepción. Bueno, pues ya sabéis, señores, si queréis hablarle algo a esta chavalita, podéis comentar, dale un mensajito a esta muchachita por aquí, ¿eh? Besitos. Oye, por cierto, ¿qué es lo que se celebra en Halloween? ¿Pero qué se celebra el Día de los Muertos? ¿El Día de los Muertos? Claro. ¿Y cómo estás viendo tú Halloween este año? ¿Está viniendo gente? Este año está chungo, chungo, porque nada más hay cara de las chicanas, ¿vale? Eso no es normal. Es verdad. No hay originalidad ninguna, ¿me entiendes? Es una cosa horrible. Hay que ser más original, más realista, más todo. Esto no se puede, no se puede. Enfoca, enfoca, enfoca. Mira qué tenemos por aquí atrás. Madre mía. ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo de tu peor pesadilla. ¿De mi peor pesadilla? De payaso. Madre mía. ¿Y qué tal la festación está teniendo tu disfraz aquí en Halloween en Málaga? Muchas niñas y mucho susto. ¿Y se han hecho muchas fotos contigo hoy? Demasiado. Demasiado, ¿no? Bueno, ¿es la primera vez que viene disfrazado aquí a Halloween en Málaga? No, no, no. ¿Y cómo estás viendo tú este año de la gente disfrazado? Madre mía. Al final verás tú que va a ligar y todo, ¿eh? Disfrazado. Va a ligar y todo disfrazado. Increíble, ¿eh? Yo el año que viene vengo con una caleta igual. A ver si ligo yo así de esa forma, porque si no, no vea. ¡Despínete! Pues nada, el año que viene nos vemos. Hasta luego. Venga. Carpanta, carpanta. Siempre carpanta. Siempre. Una comida buenísima. Publicidad. Oye, ¿tiene hasta los ojos verdes? No, por supuesto. Anda, anda, anda. La medusa. Esperemos que no me convierta en piedra. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribirse. Sete Fernández. Y si no, comentar, ¿eh? Y a ver si le encontramos a la medusa un novio por aquí. ¿Vale? Por supuesto. Vámonos, vámonos, niños. Vámonos. Adiós.